gloria a dios aleluya es un tiempo especial sabemos que el espíritu santo de dios está trabajando ya en muchas mujeres damos gracias doña juanita gracias a don jonás toda la familia de enlace realmente es una bendición todo lo que este ministerio hace y en el nombre de jesucristo hoy tu mujer hoy tú que me estás viendo hoy tú que me estás escuchando vas a recibir una palabra de poder que te va a levantar mira lo que dice la palabra de dios y te invito que vayas conmigo al libro de jueces capítulo 5 versículo 7 mira lo que dice la palabra de dios las aldeas quedaron abandonadas en israel y habían decaído hasta que yo débora me levanté hasta que yo débora me levanté y dice y me levanté como madre en israel o en el nombre de jesús hoy creo y en el nombre poderoso de jesucristo que hay una mujer que me está viendo en este momento en cada país en el nombre de jesús que hoy tú vas a levantarte como madre hoy tú te vas a levantar como esposa hoy tú te vas a levantar como empresaria hoy tú te vas a levantar como esa mujer que le cree a dios porque si hay algo que sabemos las mujeres es que si el señor está con nosotros en la batalla saldremos para ganar la victoria completa y vengo a hablarle a mujeres que han estado pasivas que han estado tal vez tiradas en una cama tal vez llorando de la depresión y hay una palabra de dios que te va a tocar en este momento y te está diciendo levántate que yo estoy contigo seca tus lágrimas porque yo tengo pago dice el señor el pago a tus oraciones viene recompensa mujer si tan solo escuchas la palabra de dios ahí donde estás tú puedes decir tu nombre yo ana me levanto en esta en este día yo luisa me levanto yo maría me levanto como mujer que sabe que dios ha hablado que me va a dar la victoria y es que hay tantas cosas que podemos aprender de débora y es ciertamente que tuvo una actitud y una disposición y le vengo a hablar a mujeres que han estado esperando una confirmación de dios le vengo a hablar a mujeres que han estado esperando seré yo señor la próxima de mi victoria seré yo la próxima que obtenga eso que he estado escuchando de tu voz en el secreto de dios has estado y yo vengo de parte del señor para decirte esa confirmación hoy se da delante de tus ojos el señor te dice levántate porque tengo victoria y es que hay algo que tienes que saber y es que tus hijos no van a ganar esa victoria hasta que tú te levantes y es que hay cosas que no van a pasar en la empresa hasta que tú te levantes pero es algo importante que tienes que saber cuando miramos a débora débora era una mujer juez y en ese tiempo gobernaba débora dice la palabra de dios y tú sabes que débora tenía su despacho tenía su oficina debajo de la palmera y dice la palabra de dios claramente que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera y es que le traía el pueblo le traía los litigios le traía los problemas día y noche tú te puedes imaginar esta mujer como juez escuchando día y noche lo que las cosas venían de parte del enemigo a esas personas pero ella se levantó y en el nombre de jesús hoy también tú te vas a levantar porque hay muchas mujeres que han estado escuchando y prestándole los oídos al diablo han estado escuchando malas noticias tal vez has escuchado que tu hijo tiene una enfermedad tal vez has escuchado que que vas a recibir una mala un mal reporte un mal diagnóstico y en el nombre de jesucristo hoy te vas a levantar con el poder de cristo porque hoy tu victoria va a estar asegurada y es que hay algo que le pasa a las mujeres cuando escuchan la voz de dios y es que se levantan para levantar a otros o yo te digo en el nombre de jesús que débora se levantó para para levantar a un ejército un ejército que dios lo usó para derrocar al ejército enemigo el ejército se llamaba el ejército de císara y sabes lo que significa císara opresión yo vengo en el nombre de jesús a decirte que esa opresión se cae hoy en el nombre de jesús yo vengo a decirte en el nombre de cristo jesús hoy que te levantas con una autoridad y poder para decirle a las tinieblas ya basta no más hoy te caes porque cristo me ha dado la victoria te digo una cosa tú que has estado llorando tú que has estado ahí en esa cama literalmente miro a mujeres en una cama depresiva cuando el señor les ha dicho y les ha hablado tú que me estás viendo y has dicho será que el señor me ha escuchado será que el señor le interesa lo que a mí me pasa yo te digo ahora mismo el señor está contigo y si él sale contigo delante de tu ejército tendrás victoria en tus hijos tendrás victoria en tu familia tendrás victoria en tu casa o mujer tú que has pasado por una traición hoy te digo en el nombre de jesucristo levántate porque hay camino largo que te espera o tú que has estado esperando una palabra de sanidad este es el tiempo que tú vas a recibir la sanidad de dios si tan solo le crees te levantas y sigues camino a la guerra porque cuando hay alguien que se levanta en esa casa cuando hay alguien que le crea a dios sus hijos enteros reciben la victoria total y es que hay muchas mujeres que han estado esperando y esperando y esperando y esperando y el señor te dice hoy mi hija hoy yo traigo victoria hoy vengo a decirte que yo estoy contigo hoy voy a levantarte hoy voy a hacer que tus enemigos retrocedan y que toda carga de opresión sea quitada de tu hombro tú que estás escuchándome en este día toda carga de opresión hay mujeres que han estado asfixiadas con los problemas hay mujeres que han estado sin dormir por esos problemas pero ese enemigo que se llama císara ese opresor que había oprimido 20 años al ejército de dios al pueblo escogido de dios hay mujeres que hoy hay cadenas que se van a quebrar porque el poder de cristo está sobre tu vida hay un poder y una unción de dios que va a terminar con lo que te hace llorar que va a terminar con lo que te está impidiendo moverte que te va a levantar a una dimensión que vas a creer por lo imposible porque dios dice yo tengo para ti tremenda victoria si tan solo tomas la decisión tomas la disposición de levantarte de ese fracaso de levantarte de ese divorcio de levantarte de esa pena de levantarte de esa patilla y que no puedes moverte ni quieres hacer nada porque piensas que todo está terminado yo llamo a mujeres en eeuu yo llamo a mujeres en colombia yo llamo a mujeres que han estado cansada de lo que el enemigo le está trayendo a su mente les está trayendo sus oídos hay un poder de dios y del cielo que hoy viene a quebrar esa cadena y te deja libre a ti mujer tú que me estás viendo tú que me estás escuchando es a ti que el señor quiere venir a libertar porque si te levanta a ti si te libera a ti tus hijos también serán libertados tus hijos también le servirán al señor tus hijos también podrán decir yo también voy a hacer esto para dios si mi madre lo hizo si mi esposa lo hizo si mi abuela lo hizo yo también soy linaje escogido así que hay mujeres que han estado escuchando la voz del enemigo día y noche día y noche pero hoy te vas a tomar la decisión de levantarte porque no es en tus fuerzas sino en las fuerzas del espíritu santo hay mujeres que han estado oprimidas te digo empieza a ir al teléfono empieza a levantarte empieza a creerle a dios pastora que hago empieza a decirle al señor yo voy a hacer lo que tú me pides y en este momento hay mujeres que están creyendo y que van a ir al teléfono ve al teléfono porque vas a decirle señor si tú enviaste esta palabra yo la creo yo débora me levanto yo maría me levanto yo beatriz me levanto yo carla me levanto hay una mujer que sabe que estaba este verando esta palabra de dios y que hoy tú tomas la disposición hoy tú tomas la decisión o ya basta de esperar que hagan algo por ti ya basta de esperar que alguien te ayude ya basta de esperar que alguien te dé algo cuando dios te ha dicho eres heredera a todas mis promesas eres heredera a todo lo que yo tengo para ti levántate y toma tu herencia vamos mujer llama llama ahora mismo llama en el nombre de jesucristo vamos a adorar en un momento pero yo quiero que empieces ahora a ir al teléfono a ir al teléfono y a decir voy a poner a mis hijos en oración voy a poner a mi familia en oración yo me levanto este es el día para mi victoria este es el día en donde dios termina con mi dolor en donde dios termina con mi enfermedad en donde dios termina todo lo que me ha estado oprimiendo en el nombre de cristo jesús vamos a adorar y alabar y nosotros te esperamos aquí porque sabemos que dios te da la victoria hoy y